Mira la paradoja, ¿no? Las provincias que han nombrado a la Sierra Central con gran incidencia y pobreza son las que votan contra nosotros. Y nosotros fuimos los campeones regionales de superación de la pobreza. O sea, la gente vota contra sus propios intereses. Por odio, por desinformación. Pero esa es la mayoría democrática, informarse. Y más allá de antipático, simpático, que hable inglés o no hable inglés, que digo bonitas las cosas o no las diga, es cuando vivían mejor. Esa es la mayoría democrática. Pero la gente vota contra sus propios intereses. En todo caso, lo de Novoa, mire, a nivel económico es cero a la izquierda. Cero a la izquierda. O sea, lo único que ha hecho es algo en la parte de seguridad, pero necesario, ineludible, en el corto plazo. Ineludible. Porque declararon estos grupos terroristas antes la guerra al Estado. Y no podemos permitirlo. El Estado tiene que prevalecer. Se hizo bien en declarar la emergencia, que hizo un segundo decreto, y sacar las Fuerzas Armadas a las calles y a las cárceles, ¿no? Para que controlen las cárceles. Pero a nivel de política internacional, eso es un desastre. Oye, ando a Israel, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no dan que con bolas. Somos humillados. O sea, estamos haciendo ridículos a nivel internacional. Y a nivel económico, es un cero a la izquierda. No solo cero a la izquierda, es negativo. Porque, por ejemplo, quieren subir el IVA a tres puntos. Y usted ve, todos los liberales, que se oponían a los impuestos en mi época, ahora decir líderes, para que suban el IVA. ¿Se refiere a Cortex y a Dios de Ginata, presidente? Cortex y a Ginata. Es algo que es un terremoto. Gracias.